Requiere, por lo tanto, de tener toda la información disponible, de tener muy presentes cuáles son las características de las distintas carreras. No conocemos la vasta riqueza que nos ofrece una institución como es el caso de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Las cuatro áreas en las que están organizados los consejos académicos de área de nuestra universidad y que sin lugar a dudas abarcan desde las ciencias, físico-matemáticas, las ingenierías, las ciencias químico-biológicas y de la salud hasta las ciencias sociales y las humanidades y las artes. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las exposiciones de orientación vacacional con más trayectoria y reconocimiento en nuestro país. 23 años de haber llevado a cabo esta importante oportunidad para que los jóvenes se acerquen a la oferta educativa de nuestra universidad. Estamos hablando de 40 horas de transmisión, estamos hablando de más de 13 mil enlaces vivos y un sinfín de citas y réplicas. El webinar cumplió con Crece su objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!